Una niña que no va a la escuela es una ingeniera menos para el país. Las niñas, niños y adolescentes que trabajan aumentan la pobreza de Colombia. No contrate menores de edad. No le compre a empresas que contraten a menores. Vincular a menores al trabajo es un delito. Ministerio del Trabajo Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Paz, equidad.